Nos encontramos en plena campaña electoral, son muchos los mensajes que van y vienen los posicionamientos políticos y las estrategias a veces vinculadas a las emociones, otras veces al marketing, otras veces a los ideales o a las tres cosas a la vez. Hoy vamos a evaluar en los próximos 20 minutos a nuestro siguiente invitado, él es Saúl Ramírez y es el candidato por la provincia de las formas al Congreso de los Diputados de Ciudadanos. Buenas tardes Saúl, bienvenido. Bueno, ¿cómo llevan la campaña? Porque claro, como ahora parece que el ritmo de las mismas lo marcan las encuestas, no sé hasta qué punto están ustedes contentos con esa encuesta o ese barómetro del CIS. Bueno, nosotros en las encuestas siempre decimos lo mismo, es una foto fija hecha en un momento muy determinado y la metodología y la cocina de cada una de esas encuestas puede cambiar el sentido de un voto o de otro. De todas formas en la encuesta del CIS lo que deja claro es que Ciudadanos sigue aumentando a nivel de voto, parece que los ciudadanos están dando cuenta que somos el partido útil, el partido de voto útil, el partido que le pueden votar buscando ese consenso, ese acuerdo, ese evitar que se puedan producir unas nuevas elecciones y por lo tanto por ahí estamos contentos. Pero como bien te digo, para nosotros las encuestas es una foto fija y lo único que nos determina es que tenemos que seguir trabajando, seguir luchando y seguir contando cuáles son nuestras propuestas para los problemas y las necesidades de la ciudadanía. Me dice usted, somos el partido útil, el partido del diálogo, ¿no? Porque al menos en estos cuatro meses ustedes lo han intentado o esa es la imagen que quieren trasladar, pero hay quien piensa que ustedes pueden quedarse ni funifa, es decir, ni en el frío, ni en lo caliente, que no se mojan. Mójese con Canarias. ¿Por qué le duele Canarias? Bueno, está claro que la situación que tenemos en Canarias, estructuralmente hablando, son cinco puntos de desempleo mayor que la media nacional. Tenemos una infradotación presupuestaria tanto con el PSOE como con el Partido Popular. Siguen sin reconocernos, pues somos un territorio ultraperiférico, lo tenemos reconocido por los tratados de la Unión Europea y sin embargo no está reconocido como tal en los tratados de la Constitución Española. Y por supuesto nos merecemos, no como un privilegio, sino como un derecho para igualarnos con el resto de los ciudadanos de España, una serie de financiaciones que tienen que ser independientes de la financiación autonómica. Ciudadanos lo que quiere es que no haya ciudadanos de primera ni de segunda. Ciudadanos lo que quiere es que la financiación a nivel autonómico y por eso hemos presentado en el Congreso una propuesta para modificación de la LOFCA, de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, haga que Canarias tenga la media nacional. Es decir, que cada ciudadano de este país, sea de donde sea, bien sea de Canarias, sea de Madrid, sea de Sevilla, sea de donde sea, tenga el mismo nivel de financiación y que le permita tener los servicios básicos que entendemos que son fundamentales. Educación, sanidad, prestaciones sociales, dependencia y por supuesto pensiones. Pero eso no tiene que ir en detrimento de nuestro régimen económico fiscal que lo que hace es precisamente igualarnos con el resto de la península. Nosotros vivimos en un paraíso, que duda cabe, pero es un paraíso que está alejado y por lo tanto tenemos una serie de deficiencias que tenemos que sopesar y las tenemos que compensar de una forma muy sencilla y eso es mediante el régimen económico fiscal. Un régimen económico fiscal que tiene que ser completamente independiente de la Ley de Financiación Autonómica y que tiene que estar blindado en la Constitución y por eso lo llevamos en el programa. Un blindaje claro del régimen económico fiscal, un blindaje que consiga que depende, no es de igual que esté el PSOE, que esté el PP, que esté Ciudadanos en el poder y que tengamos que contribuir con los ciudadanos de Canarias, que son los que se lo merecen. Canarias es una región ultraperiférica, además fragmentada, es singular, solamente está en la equiparación con Baleares en el caso de ese contexto insular y aún así está permanentemente maltratada. Eso es lo que nos dicen desde la Comunidad Autónoma de Canarias, algunas fuerzas políticas, especialmente los que gobiernan. ¿Ustedes coinciden en que Canarias ha sido especialmente maltratada? Sí, sí, está claro que estamos a la cola de la financiación y además no se nos ha reconocido nunca el ser un territorio ultraperiférico y por lo tanto es verdad que estamos maltratados. Lo que pasa es que ese mensaje victimista que utiliza la coalición Canaria, siempre como abanderado de la que son los únicos que pueden defender Canarias, se contrapone también a la falta de capacidad de gestión que han desarrollado durante los 30 años de gobierno autonómico que han tenido. Recientemente conocíamos que Gesplan, que es una empresa pública que tiene encomiendas de las distintas instituciones autonómicas y de los cabildos, pues da contratos a dedo. Este es el famoso capitalismo de amiguetes que Ciudadanos quiere acabar con él, porque eso también es una forma de corrupción. Cuando no se cumplen las leyes, lo que se producen son irregularidades y esas irregularidades las pagamos entre todos. ¿Y qué es para ustedes precisamente la diferencia entre una singularidad y un privilegio autonómico? Esto es muy sencillo. Si hay un territorio que realmente puede tener un hecho diferencial, es Canarias. Eso está claro. Para nosotros un privilegio, por ejemplo, el régimen económico y fiscal de Navarra, el régimen foral Navarro, data de la época de las guerras carlistas. Y entendemos que no tiene ningún sentido, porque además ya hay un dictamen de la Unión Europea que está dejando claro que no podemos andar con un régimen especial dentro del conjunto de la Unión Europea, porque no tiene explicación. ¿Qué tiene explicación? Lógicamente un territorio que está tan alejado como es Canarias o como puede ser, por ejemplo, las ciudades de Ceuta y Melilla, pues entendemos que ahí sí que hay que hacer una diferenciación, pero no como un privilegio, sino porque hay una diferenciación geoestratégica. Está claro que el enclave donde nos encontramos no estamos, a pesar de que en la península algunos pensen que estamos justo debajo de Baleares, estamos donde estamos. Estamos muy alejados de nuestro país, de nuestra patria y por lo tanto tenemos que tener un hecho diferencial que lo tenemos y tiene que estar reconocido también en la Constitución. Nos lo reconoce la Unión Europea. Está en los Estados Unidos Europeos en el artículo 299 y por lo tanto entendemos que la Constitución también tiene que recogerlo. Tiene que recogerlo precisamente no como un privilegio, sino como un derecho para igualarnos a todos. ¿Cómo hacemos que esa financiación autonómica, que por cierto se va a debatir supuestamente en la próxima legislatura y de ahí la importancia también de estos próximos cuatro años, sea efectiva? Le pongo un ejemplo porque el gobierno regional tuvo por costumbre en la pasada legislatura acudir mucho a los tribunales, no tenía buenas relaciones políticas con el Estado y algunas cuestiones las quiso resolver en los tribunales y ahí le contestaron. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, el gobierno autonómico llevó los presupuestos estatales del 2012 y el Tribunal Constitucional respondió no es cierto que Canarias esté por debajo de la media estatal y además dijo no se incumple la ley del régimen económico y fiscal. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para encajar un poco el proceso jurídico y lo que ya hemos conseguido como derechos con las obligaciones del Estado y las pretensiones políticas de la comunidad autónoma? Sí, primero, el Tribunal Constitucional lo que dime es si algo está a favor o en contra de la carta magna. No se pone a hablar en el fondo de las formas, no está hablando de si la financiación, si la contabilidad, si los fondos que están llegando a Canarias están bien acorde con lo que realiza Canarias o acorde con lo que hemos pactado a nivel de estatuto de autonomía o a nivel de gobierno autonómico-estado. Lo que dirimió el Tribunal Constitucional es que, lógicamente, al no tener anclado en la Constitución, no se está incumpliendo ningún precepto. Y eso es verdad, que la caduta cabe. Precisamente por eso lo queremos anclar en la Constitución, para que no quede al albur. Porque lo que dice la disposición transitoria, que en donde está recogido ese régimen especial canario, es que quedará al albur del gobierno el aprovechar o el aceptar ese pago de fondos especiales y esos planes especiales, tanto de empleo, infraestructuras, es decir, todas esas ayudas especiales que tenemos recogidas y aprobadas dentro de nuestro régimen económico y fiscal. Lo que dijo el Tribunal Constitucional es que no se está incumpliendo la ley, claro que no, porque no nos obliga, no está obligada en la Constitución a cumplir con él, queda al dictamen del gobierno de turno. Por lo tanto, es muy sencillo, lo que tenemos que hacer es, primero, hacer una renovación de la Constitución en la línea de lo que estamos planteando, que básicamente es blindar el régimen económico y fiscal. Creo que, además, esta legislatura va a ser muy importante porque se tienen que afrontar reformas necesarias en la Constitución. Ciudadanos cree que, lógicamente, el problema que tenemos en Cataluña, el problema que tenemos en el País Vasco y en otras comunidades, hay que darle una salida y una solución dentro, por supuesto, de la ley, dentro de la negociación y dentro de la unión de todos los españoles y la igualdad de todos los españoles. Pero lo que no podemos es hacer como ha hecho el Partido Popular estos cuatro años, que es mirar a otro lado, porque eso es lo que genera, desde luego, es un conflicto y ese conflicto en algún momento hay que afrontarlo. Los problemas, como sabemos todos, no se solucionan escondiendo la cabeza debajo del ala o mirando hacia otro lado. Los problemas se solucionan afrontándolos, encarándolos y dando propuestas, propuestas de soluciones. Y ahí van a encontrar ciudadanos. Vamos a ver hasta qué punto es demagógico plantear un aumento del marco competencial, porque también se va a hablar muchísimo del Estatuto de Autonomía. Y Canarias está pendiente de esto. Decía hace un tiempo Mariano Rajoy, yo estoy a favor de que el Estado contribuya, se refería en este caso a más dinero en el convenio de carreteras, ¿no? Pero nuestra prioridad ha sido garantizar las pensiones y la prestación de desempleo. ¿Cuándo va a llegar la hora en el caso, por ejemplo, de Ciudadanos? Y además nos dicen que se avecinan curvas con ocho mil millones de euros que hay que devolver a Europa. Esto es muy sencillo. Lo primero que tiene que haber hecho el gobierno del señor Rajoy es analizar en qué se está gastando el dinero. Para empezar, por ejemplo, las diputaciones. Son cinco mil quinientos millones de administración no productiva, que no producen ningún servicio, que no tienen un beneficio para el conjunto de la sociedad y, sin embargo, seguimos sosteniendo entre todos. Por supuesto, cuando hablamos de administración productiva, también incluimos a esas empresas públicas en las que nadie sabe para qué sirven, pero siempre tienen cinco o seis puestos de personas afines a ciertos partidos, donde se van a, como si fuese un cementerio de elefantes, a recibir una remuneración que no se la merecen. Lo que tenemos que hacer es acabar con esas administraciones. Y, por supuesto, hay que hacer una lucha clara contra el fraude fiscal. Hay un informe que deja muy claro que por cada euro que se invierte en la agencia tributaria en la lucha contra el fraude fiscal, se recuperan diez. Lo que ha hecho este gobierno del Partido Popular es hacer una amnistía fiscal y perdonar dos mil ochocientos millones sobre lo que ya se iba a perdonar. Nosotros en el Congreso, en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas de la que soy portavoz, presentamos una propuesta precisamente para recuperar esos dos mil ochocientos millones, porque creemos que ese dinero, que es de todos, se estaba perdonando a amiguetes. Y estamos un poco hartos, yo creo que el conjunto de la sociedad está harta de pensar que los políticos realmente no están para dar soluciones, que están para amenizarse ellos. Y es tristemente porque a mí cuando hablo con la gente y me dicen que todos los políticos son iguales, a uno realmente se le encoge el alma. A uno piensa, ¿cómo puede pensar la gente que todos los políticos son iguales? Desde luego yo no conozco a ningún político de Ciudadanos, ni que tenga sobresueldos, ni que tenga sobres, ni que tenga financiaciones irregulares, ni que tengas cajas, ni que tengamos sedes financiadas por dinero procedente de irregularidades. Y por lo tanto no todos somos iguales. Algunos venimos del sector privado, hemos trabajado y desarrollamos nuestra labor en el sector privado y queremos dar lo máximo de nosotros durante un periplo de tiempo determinado, en este caso, y si es en mi caso y me le consigo la confianza, cuatro años, poner todo lo que pueda saber de mi saber, de mi conocimiento y de mis habilidades para cambiar este país. Porque este país es un gran país, yo sigo diciendo que yo creo en España y creo en Canarias. De cualquier manera, hay quien está planteando que la cúspide de la pirámide esté sosteniendo casi toda la estructura. Y a esto me refiero con el tema del gasto social. ¿No es demagógico plantear esta posibilidad, teniendo en cuenta que el 80% del presupuesto de este país va dirigido precisamente a gasto, a gasto en servicio de bienestar social, porque siempre van a ser servicios deficitarios? De hecho, el 66,6% de lo que se gasta en este país, 2 de cada 3 euros, van al pago de pensiones, sanidad y educación. Esto es así. Por supuesto, hay partidos que van a vender humo y lo que dicen es que a partir de ahora vamos a ser los ricos. Los ricos son los que nos van a pagar todos los servicios. Esto, aparte de ser una falacia y una mentira, es insustancial, porque ¿quiénes son los ricos? Cuando uno les pregunta realmente y les pone en el terreno de lo concreto y no del abstracto, te dejan claro que para ellos los ricos es una unidad familiar que supera 60.000 euros. Entonces van a poner un tipo marginal, no quería entrar en tecnicismos fiscales, pero bueno, les quieren básicamente que la mitad, más de la mitad de su sueldo se lo quede el Estado. Bueno, a mí no me importaría, lo digo de verdad. Yo y mi unidad familiar en algunos momentos de nuestra vida hemos podido superar 60.000 euros y nos pueden coger 56%, sin ningún problema, pero queremos también que los gestores de ese dinero lo hagan con toda la eficiencia y toda la eficacia que se le presupone en los gestores públicos. Por otro lado, hay partidos que prometen bajadas de impuestos ahora cuando, por otro lado, escriben una carta y le dicen al presidente de la Comisión Europea que no se preocupen que se van a hacer los recortes. Las dos demagogias, las dos mentiras, las dos falacias son malas. Ustedes han cambiado el programa electoral en el aspecto económico del 20 de diciembre ahora, han hecho ajustes, porque la coyuntura que se avecina, insisto, puede preocuparnos. ¿Dónde estaría el gasto prioritario para los ciudadanos y sobre todo en gastos sociales? ¿Van a bajar ustedes los impuestos? ¿Los van a mantener? ¿Los van a subir? Nosotros vamos a mantener los impuestos. Nos encantaría poder prometer que los podemos bajar, pero no es real. No se puede bajar. Y no se puede bajar porque la famosa gestión económica del Partido Popular es una falacia. Nos ha dejado esta legislatura este último año con 50.000 millones de déficit. A mí, de verdad, que me asusta cuando hablan de miles de millones de euros, porque cuando uno lo transforma en las antiguas pesetas, las tifas son enormes. Son enormes. Hablamos de unas cantidades que para mí son inasumibles. Pues aparte de esos 50.000 millones de déficit que ha generado el Partido Popular en esta última legislatura, tenemos la deuda en los niveles récord históricos. Está por encima del pillón con B de euros. Supera el 100% del PIB. Con lo cual no nos vamos a poder endeudar mucho más allá porque estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Además, Europa nos ha dicho que, lógicamente, tenemos que cumplir con la senda del déficit. Vamos a flexibilizarlo. Estoy seguro que todos los partidos vamos a intentar, y lo llevamos en el programa, la flexibilización del cumplimiento del déficit en vez de un año en dos, pero Europa nos va a decir que hay que cumplir con el déficit. A corto plazo hay que cumplir con el déficit. Eso implica que hay que hacer recortes mayores. Estamos hablando de que en diciembre no existía ese famoso déficit, que es un déficit oculto que ha ocultado el señor Montoro y el gobierno del Partido Popular, y que cuando ha salido ahora en cuentas agregadas nos ha obligado a hacer un recorte en nuestras pretensiones de bajar los impuestos. No los vamos a subir, los vamos a mantener, pero como para nosotros lo importante es seguir manteniendo el estado de bienestar, lo que queremos es, lógicamente, mantener los impuestos en el ratio con el que están, que paguen los que no pagan, hacer una lucha seria contra el fraude fiscal, que paguen menos los que ya están pagando, y me refiero sobre todo a las clases medias y trabajadoras, porque cuando hablamos de lo que es el sustento de realmente la clase que está pagando la gran mayoría de los impuestos, es la clase media y trabajadora, es decir, las rebajas de impuestos a quien pueden afectar de mayor manera, lógicamente, es a la clase media, y quien está pagando prácticamente este estado de bienestar es la clase media y trabajadora, que para dar un dato, en esta legislatura ha desaparecido el 39% de esa clase media. Yo siempre pongo el símil de un edificio, un edificio normalmente con forma de pirámide, lo que es una sociedad, donde hay un grueso de clase trabajadora, donde hay una clase media alta y una pequeña cúspide de clase alta, de los famosos ricos, que nadie los conoce, pero algunos hay, y están ahí. El problema que ha pasado en esta legislatura es que los ladrillos que sustentan todo el edificio, que son los del centro, se han ido quitando, han ido desapareciendo. Eso puede provocar que el edificio colapse, que la sociedad colapse, y es donde surgen estos partidos populistas que aprovechando precisamente el conflicto social, la fractura social, venden mensajes que lógicamente es del mundo de las ideas, quieren que paguen los ricos, que haya millones de trabajos, pues de puestos de trabajo público, pero cuando se les pregunta de dónde van a sacar el dinero, presentan una memoria económica que como primera premisa tiene un crecimiento del 5%, algo que es irreal. Nos decía hace poco Sebastián Frankis, que es en este caso también un rival político, ¿no? Sí, sí, claro. Y usted como candidato socialista al Congreso de los Diputados por la misma provincia. El Estado tiene 170.000 millones de euros que no van destinados precisamente a esa estructura de gasto social. ¿Qué haría Ciudadanos con este dinero? No sé si se pueden poner nombres y apellidos, ¿no? De los beneficiarios. Ya no en personas o digamos en ámbitos sociales, económicos del país, sino en cuanto a la distribución. ¿Dónde sería para Ciudadanos el ámbito más necesario en los que volcar este dinero? Pues está claro que en educación, en sanidad hay que eliminar el copago farmacéutico. El copago farmacéutico lo que hace realmente es obligar a la ciudadanía a volver a pagar por algo que ya estaba pagando. La sanidad pública se sustenta con los impuestos de todos los ciudadanos. Y cuando le obligan a la gente a hacer un copago farmacéutico o un copago sanitario, está volviendo a pagar por lo que ya está pagando en su vida de impuestos. Y por supuesto para nosotros la ley fundamental es la ley de educación. Pero no queremos una educación como la que han hecho el Partido Socialista o el Partido Popular, donde normalmente se tiran los trastos a la cabeza y acaban hablando de si ética o religión. No, no. Nosotros lo que estamos abogando es por el gran pacto nacional por la educación. Porque la educación lo es todo. Y lo que no podemos tener son millones de jóvenes, que es nuestro futuro, que no saben realmente qué están estudiando y para qué lo están estudiando. Es triste cuando uno va a las universidades, y yo he estado en alguna, visitando a los jóvenes y te dicen que están desanimados porque saben que cuando acaben su formación no van a encontrar un empleo. El gran pacto nacional por la educación viene a ser básicamente sentar en una mesa a todos los actores implicados del conjunto de la sociedad en la educación. Me refiero por supuesto a los alumnos, me refiero a los profesores, me refiero a los padres, pero también me refiero a los empresarios, los que saben claramente cuáles son las necesidades del tejido empresarial de este país. Y nos pueden dar una respuesta clara de las necesidades que tienen. Y pongo un ejemplo que también utilizamos para lo que son los planes activos de empleo de los parados de larga duración. Aquí en Lanzarote, y es una cosa que ha pasado aquí en Lanzarote, no había instaladores de fibra óptica. Es curioso, tenemos cientos, miles de estudiantes universitarios, muchos en desempleo, y sin embargo no teníamos 20 instaladores de fibra óptica. Bueno, pues se ha ido a una iniciativa de la Cámara de Comercio de Lanzarote, contrató a una empresa formadora en instalación de fibra óptica, cogió del paro a 20 jóvenes para que se formasen en esa instalación. Jóvenes que tenían ya, lógicamente, una cualificación de formación profesional, pero no adaptada a ese puesto, los formaron y hoy en día están trabajando. 20 jóvenes que han salido del paro. Hablando de datos, 200.000 jóvenes han salido en los últimos cuatro años de Canarias al exterior. Este es un gasto que asume nuestro país, es un privilegio y una cualificación que en este sentido consiguen otros. ¿Qué mensaje tienen Ciudadanos, por ejemplo, para ellos? También, ¿por qué después de más de cinco reformas educativas hemos hablado mucho de la necesidad de un pacto de gobierno, un pacto de Estado? El señor Gabilondo lo intentó cuando fue ministro de Educación del Partido Socialista y no le hicieron caso. ¿Por qué? A ustedes sí. Y ahora, en este momento también de tanta incertidumbre política. Porque el señor Gabilondo cometió el error que han cometido todos los ministros de Educación de los respectivos gobiernos y es que no cuentan con el resto, no cuentan con los partidos de la oposición. Y uno para hacer un gran pacto, como hizo Adolfo Suárez, por cierto, desde el centro, que fueron los grandes pactos de la Moncloa, lo que sentó fue a todos los actores implicados. También tienes que hablar con la oposición, tienes que asegurarte que esa ley no es la ley del señor Gabilondo, sino la ley de España, la ley de todos. Cuando una ley sea la de todos y todo el mundo esté convencido que es la mejor ley que se pueda hacer, esa ley perdurará. Cuando una ley es la ley del Partido Socialista o la ley del Partido Popular, cuando llegue el otro, lo que hace es intentar cambiarla. Y al final, siempre se argumentan las mismas cosas, que si Educación para la Ciudadanía, que si la ética, que si la religión, cuando lo importante, lo realmente importante, es darle la seguridad a nuestros jóvenes que cuando acaben de formarse van a tener realmente oportunidades para desarrollarse como ciudadanos. Van a tener oportunidades de poder encontrar un trabajo, un trabajo digno, con salarios dignos, donde puedan desarrollarse como personas, donde puedan hacer las opciones que ellos estimen oportunas y que puedan generar individuos y ciudadanos adultos. Vamos a ir ya concretando porque estamos fuera de tiempo. ¿Qué propone Ciudadanos en su programa con respecto a la conciliación? No sé si les gusta a ustedes decir familiar o personal, porque hay quien también está proponiendo ese banco de horas, ¿no? Para que la gente salga incluso antes del trabajo y puedan estar más con la familia. Sí. Bueno, lo primero de todo, en la conciliación familiar entendemos que tiene que ser un trabajo de todo, ya sean parejas del mismo sexo, de distinto sexo, parejas monoparentales. Entonces, para que no haya diferenciación, lo primero que hemos trabajado y es con colectivos feministas, colectivos familiares, es el reparto en los permisos de paternidad y maternidad. Nosotros abogamos porque haya ocho semanas por cada cónyuge, ya sean padre, padre, madre, madre, padre, madre, de cualquier tipo de familia, y luego que tengan diez semanas que se puedan repartir y que sean de decisión entre cada uno de los miembros de la familia. De tal forma que el reparto del tiempo se pueda negociar en la unidad familiar. Y los horarios, lo que entendemos es que los horarios y las vacaciones tienen que estar acorde con los horarios y las vacaciones laborales. Lo que no tiene sentido es que uno siga trabajando julio y agosto y nuestros niños acaben en el colegio y tengamos que ver dónde podemos tener al niño en julio. A mí me pasa también, tengo que tirar lógicamente de las abuelas, de la familia, y eso está muy bien, pero de luego no es la forma de que los padres puedan conciliar. Y luego en el tema de los horarios, es verdad que tendríamos que tener una adaptación de los horarios laborales en el día a día al colegio. Y por ahí es por donde deben ir. Porque ha sido lo que dicen las sociedades modernas. No es que estemos inventando nada. Si ciudadanos realmente, yo siempre digo lo mismo, somos muy poco originales. Lo que hacemos es coger las fórmulas que están funcionando en el resto de Europa. Lógicamente yo me quiero comparar con Noruega, con Suecia, con Finlandia, con Inglaterra, sociedades modernas y no con Grecia. Yo lo siento. ¿Lanzarote se merece una autoridad portuaria propia? Se lo pregunto porque si usted va a conseguir escaño en el Congreso de los Diputados, ¿cómo va a defender? Por ejemplo, este que viene a ser uno de los principales logros colectivos a conseguir. Nosotros hemos dejado muy claro, y así lo prometimos en las anteriores y lo vamos a seguir cumpliendo, que si Lanzarote, los ciudadanos de Lanzarote, se benefician realmente de una autoridad portuaria independiente, estará con Ciudadanos apoyándolo y aprobándolo. Pero siempre y cuando se beneficien los ciudadanos de Lanzarote y no que sean intereses de unos pocos. Y ese es el compromiso que tuvo Ciudadanos. Queríamos que hubiese un informe del Gobierno donde dejase claro que se beneficiaba el conjunto de la sociedad, porque así es como entendemos que tienen que ser las cosas, y a partir de que el conjunto de la sociedad, es decir, de todos los ciudadanos de Lanzarote se beneficien, nos van a tener allí siempre defendiéndoles. Igual que para las infraestructuras aeroportuarias, parece increíble que todavía tengamos un aeropuerto en Lanzarote que en función del tiempo que haga no pueden aterrizar ciertas aeronaves y tienen que ser desviadas. Esto, nosotros vivimos en un archipiélago y por lo tanto tenemos unas características totalmente diferenciadas. No tenemos la opción de una carretera que une al resto de las islas o que nos una con el continente. Tenemos aeropuertos y puertos y no tenemos, y esas infraestructuras las queremos clasificar como prioritarias dentro del plan de infraestructura general y tienen que ser tratadas como tal, es decir, tienen que hacerse todas las reformas, todas las ampliaciones necesarias para que los ciudadanos de Lanzarote no sean ciudadanos de segunda. Con una co-gestión de la comunidad autónoma, sabe que aquí en principio se está solicitando esto, también por la importancia estratégica que tienen los puertos y los aeropuertos canarios. Sí, pero es que a mí lo de la gestión autónoma me preocupa, en un sentido. Cuando las gestiones son buenas, me da igual que sean autonómicas, insulares o nacionales. Yo quiero que se gestione bien. Y claro, cuando uno ve noticias como la de hoy, donde una empresa llamada GESPLAN, que es de gestión autonómica, da el 96% de los contratos a dedo y además incumple la ley de contratos públicos, porque lo que está haciendo es subcontratar más del 20% del trabajo que se le ha encomendado, si esa es la gestión que quieren poner en nuestros aeropuertos, a mí me preocupa. Si la gestión autonómica es la más eficiente y la más eficaz, estaremos de acuerdo. Pero si la gestión autonómica está siendo el modelo que está siguiendo GESPLAN, desde luego Ciudadanos estará en contra. ¿Por qué se tiene que premiar a una comunidad autónoma que cumple? Es decir, que cumple con el déficit porque es su obligación. ¿Por qué se tiene que premiar? Porque aquí se está hablando de que si Canarias necesita tener una posición privilegiada, incluso en esa negociación futura con el gobierno central. Yo es que me diría que eso es un privilegio. Y estoy de acuerdo con usted en que no se debe premiar por cumplir, pero sí se debe castigar a las que no cumplen. Porque está claro que no es lo mismo, porque si no, ¿cuál sería el incentivo al cumplimiento? Si al final cumplir o no cumplir, lo único que conlleva es que tengas una palmadita o una cartita del señor Montoro diciéndose que tiene que usted cumplir, pero no tiene una penalización, ni en la forma de financiarse, ni en la forma de acceder al FLA o cualquier otro tipo de los fondos de desarrollo interregional, desde luego hay que haber una diferenciación clara. Hemos sido la única comunidad junto con Galicia del régimen general y por supuesto alguna foral que ha cumplido con el nivel de déficit y yo creo que desde luego, si no premiada, no debe ser castigada. Porque si no, yo entendería que la incentiva y el interés de los distintos gobiernos autonómicos irían incurrir en mayor gasto, porque lógicamente de un punto de vista electoral, como por ejemplo hemos oído hoy que han salido 123 millones que se van a dedicar, curiosamente han salido en el entorno de las elecciones al gasto social, no estaban antes y ahora de repente el señor Clavijo ha descubierto debajo de las alfombras 123 millones. Esto hace que el fin partidista que tienen, el fin electoralista que tienen algunos partidos, se pueda seguir incurriendo en gastos que son superfluos y que no deberían realizarse. Yo creo que el déficit hay que cumplirlo, porque además, no nos engañemos, lo que nosotros no estemos pagando lo tendrá que pagar alguien, lo pagarán nuestros hijos, lo pagarán nuestros nietos. Y el concepto de desarrollo sostenible que se ha perdido en estas épocas, lo que quiere decir básicamente es que tenemos que conseguir el máximo desarrollo económico, pero sin hipotecar el futuro de nuestros hijos. Y así entendemos desde Ciudadanos que deben ser las decisiones políticas. Ya para terminar, ¿qué puede aportar usted como Saúl Ramérez, como el candidato de Ciudadanos de la marca naranja? ¿Cuál es su valor añadido incluso en esta campaña? Bueno, yo creo que mi valor añadido básicamente es que soy una persona normal y corriente. Yo me he dedicado a distintos sectores, tengo una formación heterogénea, vengo de la gestión y administración, también tengo una formación en publicidad, en economía, he trabajado en la empresa privada, conozco muy bien lo que es también ser autónomo. Entonces, básicamente yo creo que lo que le damos es la sencillez y la naturalidad de una persona que viene del sector privado, que ha desarrollado durante más de 15 años, 16 años en este caso, distintos puestos. Hablando de autónomos, por cierto, ¿cómo están ellos retratados en el programa de Ciudadanos? Bueno, de hecho, nosotros hemos presentado yo creo que la propuesta más, diría, más agresiva a la hora de solucionar los problemas de los autónomos y la hemos presentado junto con ATA, que es la Asociación de Trabajadores Autónomos a nivel nacional. Esta la hemos diseñado directamente con ellos y desde luego para nosotros los autónomos son totalmente preferenciales. Ahora, curiosamente, el Partido Popular nos ha cogido un par de nuestras propuestas que las llevamos en el programa anterior, me congratula... Pero tienen planes concretos. Sí, sí, vamos a ver, esto es muy sencillo, es que los autónomos no pueden empezar, un autónomo que cualquiera que haya sido autónomo sabe que tiene meses donde gana, puede ganar a mejor 10.000 y otros meses donde no gana nada, no puede tener el mismo tratamiento. No se le puede decir que el mes que gana 10.000 tiene que estar pagando 56% y como el anterior mes no ha cobrado nada, usted sigue pagando los impuestos. Y el seguro de autónomos, por ejemplo, lo van a pagar pase lo que pase. Nosotros creemos que los autónomos son los grandes damnificados junto con la clase trabajadora en este país en la crisis y por lo tanto tenemos medidas muy concretas, muy agresivas. Entre ellas, por ejemplo, creemos que se tiene que computar el alta de autónomos el día que se computa y no como está sucediendo ahora que es mensual. De tal forma que si un autónomo se da de alta porque desarrolla un trabajo de siete días, ¿por qué tiene que pagar todo el mes cuando solo va a desarrollar una labor durante siete días? Por supuesto, con las madres autónomas y las mujeres autónomas, el tema de permisos de maternidad, que estén totalmente cumplidas como si fuese un trabajador por cuenta ajena, lo llevamos también en el programa. Es decir, tenemos un programa muy muy agresivo de medidas y lo hemos negociado con ATA, lo hemos trabajado con ellos, que la verdad es que ha sido un placer porque lo hemos desarrollado tanto yo como con mi compañero Sergio en la comisión de empleo y nos sentimos muy orgullosos de verdad en nuestra parte de programa para autónomos. Pues Saúl, gracias por habernos acompañado en Lancelot Televisión, mucha suerte. Muchísimas gracias. Y los votantes serán los que decidan, ¿no? Por suerte, eso es lo bueno de la democracia. A ustedes decirles que regresamos ya con otro programa, con otro candidato, con más temas y en este caso sobre todo con ese objetivo fundamental, que no les falte información y acudan a votar el próximo 26 J, el próximo 26 de junio con conocimiento de causa. Adiós. Adiós.